Oh, ya, ya, ya! Juegos para la música, cuando te conozco No es la que no fui, pero yo no te diría Ay, ¡Mero! Amaya es que semano, estás de qué canera Tu vas, y me gaste, y tú me mandaron Ay, ¡Mero! ¡Aguára está con esta posición! no o y el el y la Eres tu a chupar y él a dar a la de poeis Y me ves que sofre a gordura única vez en dos lares ¡Tú es bonita!